La Agencia Popular Suramericana presenta el siguiente informe. Bueno, estamos con Alejandro Atié, que es el coordinador de un libro sobre la problemática comercial de aquí de Granbur. Contanos un poco, Alejandro, cómo surge la iniciativa de este libro. Bueno, fue en el marco de la materia que se da en la Universidad Nacional General Sarmiento, que es Geografía Urbana y Regional. La da un profesor, José Borelo, que es una eminencia que uno como alumno pierde ese registro. Son personas muy simples, muy humanas, como diríamos, pero cuando uno se aleja un poco se da cuenta del tamaño de envergadura que tienen esas personas. En esa materia se hace de manera académica una serie de prácticas para luego de manera profesional hacerlas. Y una de esas era hacer todo un relevamiento comercial de los centros comerciales a cielo abierto, que se le dice. Esta materia viene haciéndolo en Polvorines, dos o tres veces, en San Miguel, José Paz, San Fernando. Y cuando a mí me toca cursar la materia, pregunto si en Granbur se había hecho, me había hecho que no, si había un problema o algo por el estilo, dijo que no, que no se le había ocurrido. Bueno, lo pusimos a votación y se decidió hacerlo en Granbur. Así que yo como habitante de Granbur tenía ese interés, habitante, además soy comerciante. Y fue un trabajo bastante arduo, un semestre, todos los días, haciendo dibujos, recorriendo el lugar y con técnicas propias de la materia. ¿No es cierto que era hacer? Primero delimitar un lugar, que se diría como el centro de Granbur, entre algunos que se le dice personajes que conocen el lugar, pueden dar... Informantes calificados. Informantes claves que se le dice. Así que en el trabajo, que está colgado de manera virtual, además, está mejor explicado, más detallado, pero se hicieron una serie de relevamientos, casi 3.000 relevamientos exhaustivos. O sea, uno por uno, ahí se puede ver el tipo de comercios, viviendas, comercios si están en estado, buen estado, normal, mal estado. Se explica a qué se le... como son cuestiones subjetivas, se explican cuáles son las formas que tienen de medir eso, ¿no es cierto? Cuántos están cerrados, cuántos están en actividad. ¿Qué conclusiones sacaron a partir de este estudio? Y las conclusiones es que, porque además de eso se hicieron encuestas a personas para también determinar el uso que se le da al centro comercial, ¿cierto? Para qué, cada cuánto y desde dónde y el grado de influencia que tiene el centro comercial, no sólo dentro de lo que es Granbur, sino fuera de Granbur y fuera del partido. Y las conclusiones fueron, la verdad, bastante importantes para nosotros, porque deja asentado un precedente, como primer trabajo, primero con metodología común para poderlo medir con otros centros a cielo abierto, pero además queda asentando una base para futuros trabajos. Por ejemplo, se puede hacer en esta misma materia, dentro de dos años, tres años, en el mismo lugar, y ahí se empieza a comparar los datos, por utilizar la misma metodología, hacia dónde va el crecimiento comercial, hacia qué calles, qué calles se destacan más, cuáles son las que vienen decreciendo. Se pueden hacer muchas especulaciones en base al primer trabajo. Fundamentalmente la planificación urbana de Granburgo. Sí, la planificación urbana, claro, claro. Eso, por lo pronto, fue los primeros indicios que nos dieron los trabajos. Pero como habitante y como comerciante, es interesante salir del que dicen, de las frases. Esto es una cuestión que tiene un rigor más académico. Y como comerciante sería interesante darse cuenta que un estudio de estas características, hacerla quizá con un mayor rigor, tiene interesantes resultados, porque si viene acá, al ser solo un semestre, y una cantidad limitada de personas trabajando... Y recursos. Y además sin recursos. Los recursos son todos académicos, o sea, puestos en una materia. Imaginate con recursos, con algunos recursos que la misma ciudad lo tiene, se pueden tener mejores informaciones, porque hay dentro de lo que es el centro. Nosotros decidimos hacer un recorte por el tiempo que tenemos y todo, pero sabemos que el centro comercial no se corta. Es como si uno los viera como si fuera como tentáculos, se alargan, se afinan, pero siempre está unido. Nunca... Hay calles, por ejemplo, como Callao, como la avenida Granburgo, y que llegan y se arman otros nudos centrales, poco más pequeños que el centro de Granburgo, pero con una relativa importancia. ¿Qué impacto tuvo este estudio, este trabajo, en los comerciantes de acá de Granburgo? Y bueno, lo que yo les iba contando, a la mayoría le interesó el trabajo, ¿no es cierto? Le interesa conocer los resultados, ver, porque eso mismo, ¿no? Porque más allá de lo que se dice, es interesante ver lo que es empíricamente, en la práctica, qué es lo que... Bueno, está bien, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se ve y qué es realmente, ¿no es cierto? Las cantidades de línea colectivo... ¿Qué universo abarcó, digamos, de comercios este estudio? Bueno, se tomaron 55 manzanas y basados en lo que es nuestra columna vertebral, la avenida Granburgo, ¿no es cierto? Que creo yo que es lo que nos destaca hasta cuando uno ve en Google las imágenes satelitales de lejos, desde una altura considerable, la avenida Granburgo se nota, pero es característica y es como que es nuestra identidad. La estación, primero, que es la que dio la mayor cantidad de boletos vendidas durante el año, la mayor, o sea, primero está Granburgo... Estamos hablando del ferrocarril del Granburgo. El ferrocarril del Granburgo, la estación de Granburgo, es la más importante, después de Retiro, pero Retiro es Cabecera, Cabecera que termina en Bulogne, que termina en Granburgo, y termina en Delviso y Villarrosa, luego sigue Granburgo, o sea, que la primera estación fuera de lo que es Retiro, que se le dice Retiro Chico a Granburgo, eso primeramente, ¿no es cierto? Y sin contar de que se sumó Tierra Salta, que está dentro de Granburgo. Antiguamente el 80% de la gente que baja en Tierra Salta bajaba y subía en Granburgo, o sea, que es mejor que Tierra Salta, ¿no es cierto? Pero da la importancia de lo que es el centro de Granburgo en el contexto de la zona norte metropolitana. Es otro de los temas que sale ahí, Radio Influencia, gente de Pilar, de Don Torcuato, de José C. Paz, mucha gente que viene y utiliza el centro comercial, que está en el medio de un enclave de centros comerciales cerrados, que son, que compiten entre ellos, que es el Tortuga, que es uno relativamente nuevo, y el otro, que ahora se llama Terrazas de Mayo, creo que se llama, que es el Carrefour, que uno como comerciante ve cómo compiten, cómo tuvo que renovarse, porque perdió mucha venta con respecto a lo que es el Open Mall de Tortuga, ¿no es cierto? Y es lo que les falta entender a los comerciantes. Tuvieron que hacer una inversión millonaria. Millonaria. Se habla de más de 200 millones de pesos en lo que es la reestructuración de ese centro comercial. Una renovación sería. Sí, renovación. Para poder competir. Para poder competir. Ahora, en esta nueva etapa, porque Granburga está en una nueva etapa desde el punto de vista comercial, de competencia con estos grandes monstruos realmente millonarios, ¿no? Sin embargo, Granburga no ha tenido, desde el punto de vista de la infraestructura, grandes inversiones desde el punto de vista municipal. ¿Qué limitaciones ven en este estudio con respecto al crecimiento de lo que es el área comercial? Bueno, en eso podría decir que como estuve trabajando mucho con los comerciantes, después que se hizo el trabajo para poder sacarlo a la luz, hacerlo, llevarlo al papel, he conversado con casi todos los comerciantes y la mayoría. Por un lado, se ve de este lado mucha exigencia, pero poco compromiso también, ¿no es cierto? Porque tampoco vamos a hacer la crítica por hacerla así nomás. O sea, siempre hay algo de razón en la crítica, pero también queda como que hay poco compromiso del lado del que realiza esa crítica, ¿no es cierto? ¿Esto qué tiene que ver? ¿Tiene que ver con que algunos de los comerciantes no son de Granburgo? No, eso es otra de las cosas que siempre se dice, que la mayoría de los comerciantes no son de Granburgo y eso hace que Granburgo sea como es, como si fuera un poco abandonada y cosas por el estilo. Yo creo que no es tan así. En la práctica uno se da cuenta que por más que no sea de Granburgo, uno trabaja en Granburgo y nunca va a desear el mal en el lugar donde uno trabaja y vive del lugar. Es decir, uno se alimenta de la gente de paso y que es del lugar de Granburgo. En Granburgo también es un tipo de ciudad en donde la mayoría vive en Granburgo, por lo menos de los consumidores, la mayoría. Y los que son los que trabajan, los comerciantes y los empresarios de Granburgo, la mayoría eran de Granburgo, o sea, han dejado de vivir por el hecho del progreso de ellos, ha dejado de vivir pero sigue siendo de Granburgo, o sea, son muy pocos los que no son de Granburgo y vienen a Granburgo. Yo calculo que no superarán el 5% de esa gente. La mayoría son de Granburgo, que no viven más en Granburgo, pero son de Granburgo, conocen a Granburgo y somos una especie de familia. Hay unas 150 familias que nos conocemos, que pasamos las cuatro décadas acá, y que nos conocemos como núcleo y por más que haya crecido, entre nosotros nos conocemos como compañeros de escuela, como hijos, como nietos, como primos, como novios, como excedemos lo que es la cuestión comercial y todo eso. Nos conocemos, sabemos cómo somos. Esta investigación, este trabajo abona también entonces a la identidad, digamos, del Granburgo. Sí, 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 eso quedó plasmado en el trabajo. Hay un trabajo de historia interesante en este trabajo que se le anexó, porque cuando uno habla de cómo es el lugar, también se trata de entender por qué se llegó a este presente, cuál es el proceso que tuvo de desarrollo como ciudad. Entonces fue interesante hacer una historia y se abarcó desde el periodo precolonial, para saber qué habitantes había en la zona originario, ¿no es cierto? Cómo era la zona, quién y quién. Estas eran unas zonas que no tenían uso, al ser consideradas como humedales, que significa en lo común es tierra de esponjas, que chupan. No son tierras de panchevar, digamos. No son tierras de panchevar, que en esa época se utilizaba ese dicho de poder, la agricultura ser de primera necesidad, ¿no es cierto? Los habitantes acá llegaban hasta el río, los guaraníes, el río Paraná, ¿no es cierto? Y algunos, Pampa, llegaban hasta por acá, pero no llegaban más allá. Entonces no eran lugares habitables, otro de los temas, porque los españoles al principio duraron un tiempo y no se fueron tanto por la hostilidad del habitante, sino por el problema de las inundaciones, no era simple vivir en estos lugares. Como comerciante, ahora una pregunta ya fuera de lo que es el estudio propiamente dicho, ¿qué perspectivas ves en el ámbito comercial para Granburgo? Las perspectivas las veo en el sentido de que hay muchísimo por hacer, muchísimo por hacer. Hay muchos problemas, todos los lugares tienen problemas y nunca se van a solucionar los problemas, o sea, siempre se van cambiando un problema por otro y se pueden ir mejorando. Yo, para mí como comerciante, pero más como habitante de este lugar, digo que hay tanto por hacer que eso es esperanzador. Y siempre lo trato de ver desde la crítica constructiva y desde el poder hacer y desde todo lo que hay para hacer. Habíamos nombrado estos dos centros comerciales en donde muchos de nosotros, muchos, porque conozco y cuando uno va, ve gente de este lugar, va porque hay lugares calefaccionados, hay lugares para estacionar. Si uno ve las características que reúnen esos lugares, entonces nosotros tenemos que tomar nota de eso y decir, en estos lugares tenemos que tener lugares cómodos para circular, lugares cómodos para estacionar, estacionar, lugares, o sea, veredas como corresponden, un arbolado que falta, un montón de características que no estamos lejos de poder hacerlo. No es solo la cloaca y el agua, los servicios esenciales para poder crecer como ciudad, que es otro tema más estructural, con más tiempo para hacer, que tampoco es imposible, que no recae solo la responsabilidad en el municipio, pero en lo más simple, en lo primero, sí podemos solucionarlo de manera más rápida y como una comunidad organizada, ¿no es cierto? No solo porque vamos a mejorar comercialmente y todo eso, sino que como ciudad vamos a poder mejorar y podemos competir, si lo podemos ver por el otro lado, uno puede verlo por distintas perspectivas para poder entender el por qué, por qué uno quiere estar mejor y todo eso. O sea, acá por ejemplo, lo que está pasando ahora, se cierra una calle, se utiliza otra calle, se rompe esa calle, se cierra esa calle, se utiliza otra calle, se rompe la calle, porque las calles no están hechas para soportar determinado tránsito, entonces es como que es trabajo que se está haciendo... El tema es que las calles se van cambiando y van tomando fisonomías marcadas por el tránsito, entonces todas esas cosas se pueden solucionar, no estamos alejados de poder... pero lo que marca esa distancia es la necesidad de agarrar y unificarnos, unirnos, ya sea a través de la Cámara de Comercio, ya sea de reuniones grupales, lo más lógico sería una Cámara de Comercio más real, ¿no es cierto? Que cuando digo real, representativa, y no desde lo político, sino desde lo político simplemente político, sino de lo político comercial, de lo político, como diría, más extensivo de lo que es la palabra política, no tanto partidario, entonces yo creo que a partir de eso tenemos mucho para trabajar, hubieron muchas ideas puntuales de los comerciantes que surgen, pero así, qué sé yo, de poner pantallas gigantes apenas uno ingresa en la cinco esquina, que es muy visual, en donde ahí salen no solo propagandas de algunos comercios para financiar eso, sino que ahí te van indicando al transeúnte, a la persona, para dónde ir, qué hacer, qué se puede hacer, hay un montón de cuestiones que te van diciendo los comerciantes de poder, ellos hasta están predispuestos a ayudar por el tema de las veredas, cómo armar corredores únicos, o sea, se le dicen corredores comerciales, en donde es una misma vereda o con un mismo mobiliario, con un mismo sentido, hay muchas formas de encarar esto para poder mejorar el centro comercial, las personas que lo habitan, los habitantes, o sea, es una cuestión de planificación directamente sobre el territorio y no las cuestiones que hasta el día de hoy se ven que son cosas que van saliendo de manera indirecta, uno planifica una cosa y resulta que el impacto se ve reflejado en otro y a veces esos impactos, al no estar planificados, son negativos, o sea, gasto de recursos. Y cerrando el reportaje, contanos un poco cuándo es el lanzamiento y qué características va a tener. El lanzamiento de este trabajo va a ser el martes a las 18 horas, este martes, no recuerdo el número del día, pero es el primer martes en la Universidad de General Sarmiento, en el aula 103, que está ahí en Gutiérrez 1150, se hace la presentación de toda la carrera de urbanismo y dentro de esa presentación, de todas las carreras, se presenta este trabajo de Granbur, de la materia de geografía urbana y regional y además, la carrera tiene una revista virtual que se llama Armar la ciudad, también se presenta el número 7 y es interesante poder participar para preguntar todo lo que a uno se le ocurra en base al trabajo, está colgado en internet, publicaremos el enlace para que esté disponible, exactamente, está en PDF, se puede ver. ¿Y un lanzamiento en Granbur, para cuándo? Estaba programado para hacer, así que es un trabajo bastante arduo, pero eso yo hablé con el encargado de sacar este trabajo, Apuntes de Carrera, y dijo que íbamos a hablar porque se necesitan más ejemplares para poder presentar fuera de lo que es la universidad, así que si ellos liberan eso, porque se hicieron 50 ejemplares, nada más, me habían prometido 100, así que si ellos liberan una cantidad con esos vamos a hacer, lugar tenemos, acá hay muchos comerciantes que ofrecieron el lugar para hacerlo y sería interesante que todos los comerciantes y las personas que quieran para poder preguntar bien y ver mejor la metodología que se utilizó y además hacer nuevos requerimientos, porque los profesores toman nota, los profesores estaban interesadísimos en ir y escuchar a los que fueron investigados, ¿no es cierto? y para saber cuáles fueron primero las sensaciones de ser, de sentir la primera, por la primera vez que se hace un trabajo de estas características de la universidad y qué trabajo les gustaría que hiciera la universidad, ¿no es cierto? y uno toma nota ahí. Entonces, invitados, comerciantes, estudiantes y vecinos de Granburgo. Sí, sí, a mí apenas, para que vengan este martes porque en donde ellos demuestran ese interés en la universidad toman nota y quizás porque tienen los recursos, lo que pasa es que ellos lo van volcando depende del interés que ellos van viendo tampoco hay que hay que tener prioridades. Exactamente. Muchísimas gracias Alejandro. Gracias a vos, Jorge.